Cuando me dejaste Ya sin tu mirada y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos pensando en las caricias que me diste ayer Que iba a imaginar amor que tu me dejarías Sin motivo y sin explicación siendo tu la vida mía Que iba a imaginar amor que tu me dejarías Sin motivo y sin explicación siendo tu la vida mía Bajaban gotas de agua por mi piel y eso a mi me sorprendía Mi cuerpo esta mojado sin llover me pregunto que seria Mi cuerpo esta mojado sin llover me pregunto que seria Me miro al espejo para ver y eran lagrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti pero se me salen las lagrimas Yo no quisiera llorar por ti pero se me salen las lagrimas Yo no quisiera llorar por ti pero se me salen las lagrimas Sentimientos gigantes para Mauricio Ruba Adriana, Cristian y Melisa La adoración de nuestro amigo Camilo Solo me pregunto cual seria el motivo Porque te alejaste cuando mas seguro te creía tener Que hago con mi vida, que hago con mis sueños Solo veo penumbras y un camino oscuro para seguir Hoy tengo que sufrir amor y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir aunque yo siga solo Hoy tengo que sufrir amor y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir aunque yo siga solo Bajaban gotas de agua por mi piel y eso a mi me sorprendía Mi cuerpo esta mojado sin llover me pregunto que seria Mi cuerpo esta mojado sin llover me pregunto que seria Me miro al espejo para ver que eran lagrimas que corría por mi piel Yo no quisiera llorar por ti pero se me salen las lagrimas Yo no quisiera llorar por ti pero se me salen las lagrimas Yo no quisiera llorar por ti pero se me salen las lagrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas